Saludos amigos, buenos días, gracias por acompañarnos una semana más en Últimas Preguntas. Hoy estamos en la preciosa ciudad de Valencia. Nos hemos desplazado hasta aquí porque vamos a hablar de unas reliquias que según la tradición avalada por los estudios científicos, nos van a acercar, nos acercan de hecho, a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Vamos a hablar en concreto del Santo Cáliz, que está aquí en la Catedral Valenciana, enseguida lo vamos a ver, y vamos a hablar también de la Sábana Santa de Turín y del Santo Sudario de Oviedo. Hemos elegido Valencia para hablar también de estas dos telas porque aquí en Valencia está el Centro Español de Sindonología. Así que si nos acompañan estamos encantados de hablar de ese tema, yo creo, tan interesante. Estamos con don Jaime Sancho, que es canónigo celador del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia. Don Jaime, buenos días y gracias por acogernos en su casa, en la Catedral. Buenos días, muy bien. Muchísimas gracias. El Santo Cáliz es una reliquia, yo decía al presentar el programa hace unos instantes, que tanto la tradición como las investigaciones, los estudios científicos, dan bastantes datos de que puede ser el que utilizó Jesucristo en la última cena, en la cena de Pascua. Efectivamente, el Santo Cáliz es un símbolo, siempre se ha hablado de él, pero desde la Edad Media como un símbolo también religioso y cultural. Y ha habido muchos candidatos, pero la arqueología y la historia, pero sobre todo la arqueología, ha ido descartando todos los otros, de tal manera que hoy en día si se habla del Santo Cáliz, de cómo pudo ser o cuál puede ser, tenemos que centrarnos en el cálido valenciano. ¿Y por qué? ¿Cómo ha sido este, podríamos decir, no sé si es la expresión más correcta, el descarte de los demás? Pues porque se ha podido comprobar que son de época posterior a Jesucristo, como el Cáliz de Antioquía, el Metropolitano Museo, pues es del siglo IV, del siglo VI, una obra ya de tipo paleocristiano, o los santos catinos, el llamado de esmeralda, en realidad pasta de vidrio, o el de alabastro de Génova, pues son arte romano, incluso arte islámico. Mientras que el Cáliz de Valencia, desde la investigación de 1960, el profesor Beltrán, y después ha ido insistiendo sobre ello, se ha podido distinguir lo que es la copa, la taza, que es diferente al resto, al adorno que se le puso, y se ha podido datar en los siglos XIII y XIV, en San Juan de la Peña. Y esa taza, arqueológicamente, es un punto que nadie ha puesto en duda desde entonces, es anterior a Jesucristo, es de origen sirio, palestina, oriente medio, fabricado quizá en Egipto, en Alejandría, o en la región de Damasco, pero siempre en esa zona, y por supuesto, esa producción cesó en el año 50 completamente de la era cristiana, ya en el tiempo de Cristo prácticamente no se fabricaban esos vasos, habían sustituido por los de vidrio, más baratos, más prácticos, y ya no existen copas alejandrinas como esa, por consiguiente, está muy bien datado. Porque cuando hablamos, para que nos quede bien claro, sobre todo a los espectadores que ahora están viendo esta imagen del Santo Cáliz, cuando hablamos de la reliquia, es la parte de arriba, la copa, ¿no? Sí, lo que llamaríamos como una taza, sin asas, para cogerla con las dos manos. Tienen la base, un reborde, un pie, que ahora está englobado en el metal, que lo engarza, pero que es visible en alguna de sus partes, y era una copa pequeña, la copa de bendición. Los judíos, todas las familias judías, conservan una copa de bendición, una copa única, identificable, que es una antigüedad, y esa copa sirve para la cena pascual, que es la única que beben todos. Beben un sorbito, es probarla, es pasarla, es una copa ritual. Y la familia que recibió a Jesús, el Jueves Santo, en un salón bien puesto, con triclinio, con divanes, como dice el Evangelio, no en un sitio pobre o debajo de una escalera, o como en una cuadra, como lo pintan a veces. Sí, incluso las películas nos han dado esa imagen, ¿no? Sí, Pasolini, Seffirelli, pero incluso los libros de religión, los catecismos. La copa de barro. Sí, la copa del carpintero, de Indiana Jones, el vaso del carpintero. Pero es que esa copa no es de Jesús, no era de él, él no tenía nada. Él llegó allí con los discípulos, aceptó aquella hospitalidad, quiso que la última cena fuera un ambiente decoroso, ritual, enseñándonos también que la Eucaristía es un acto sagrado, que no es una cosa que se puede hacer en cualquier lugar, en la mesa de un bar o en cualquier sitio. No, no, es un sitio, digamos, adecuado, preparado para el respeto que merece. Y él quiso ese respeto y ese decoro para esa cena de despedida. Entonces, aquella familia que le puso todo, le pondría la vajilla, le pondría los manteles, es lógico que le presentara para la copa tercera, la copa de bendición, su copa familiar. Un vaso perfectamente identificable. Y que vemos por monedas de la época también judías, esas copas de la Alianza, esa copa de bendición, idénticas a la de Valencia. Don Jaime, a mí lo que me llama la atención es que estamos, claro, hablando de una pieza que tiene más de 2.000 años de historia, perdón, que ha viajado por muchísimos lugares, en muchas de estas ocasiones huyendo de guerras, huyendo de conflictos. A mí, como digo, lo que me sorprende es que haya llegado hasta nuestros días completamente íntegro, siendo además una pieza delicada, ¿no? Muy frágil. Eso indica el cuidado que han tenido por conservarlo, por considerarlo una pieza sagrada desde el principio, desde el siglo I, porque no tiene un valor material de oro o este. A lo mejor lo hubieran fundido, porque sabemos en épocas que todo nos desprecia todo. Pero una pieza tan frágil, tan extremadamente frágil, llegó hasta el siglo XVIII sin ninguna fractura. En el siglo XVIII lo utilizaban para llevar la forma consagrada que se guardaba el juez santo, el juez había resado en el monumento. Entonces se desprendió del engarce, cayó al suelo y se rompieron dos esquinas, dos pequeños fragmentos, que se arreglaron entonces y hasta nuestros días ha aguantado, pegado perfectamente. Pero es en un lado solo. De manera que en Europa podemos decir que solamente existe un vaso semejante. Está en el Bilitis Museum, es de una piedra distinta, es una sardónica distinta, no es tan hermoso, es veteado más sencillo, pero tiene el canalito alrededor, el pie. Es una manufactura muy parecida. Y la etiqueta que en el Bilitis Museum pone es siglo I, año 50 a.C. ¿Y cuál es, don Jaime, la... porque hemos hablado sobre todo de la historia, habría muchísimo más que contar. Y para ello existen publicaciones, existe la página web, existen centros de estudios como el de sindonología, que después vamos a conocer dentro de unos minutos. Pero, desde el punto de vista de la fe, ¿qué nos dice el Santo Cáliz? El Santo Cáliz dice mucho. Habla, por ejemplo, de la verdadera historia de Jesús, que ha sido deformada por tantas formas de quererlo presentar, de una manera en la media, en el Renacimiento, Leonardo da Vinci, y después modernamente, el cine. También nos remonta a la auténtica cena de Jesús, como fue realmente, que muchas personas dicen, ese cáliz no responde a la imagen que yo tengo de Jesús. Jesús no tenía nada, pero Jesús era una persona humana, digamos, cortés, que le gustaba las cosas hacerlas bien, y lo mismo estaba durmiendo, como dicen, el hijo del hombre no tiene de reposar la cabeza, que para esta despedida, como hemos dicho antes, pues quiere un ambiente decoroso. Después nos habla de que la última cena fue algo que ocurrió realmente, no es un mito, una historia, una parábola o algo así, no, fue algo que ocurrió tan realmente como es material esa pieza de piedra preciosa. Y después nos habla del valor de la única copa, la copa, como dice San Pablo, el cáliz es uno. En la Eucaristía no hay más que una copa, que es la de Cristo, y es la que está en todos los altares del mundo. En todos los altares del mundo, si se utiliza la plegaria romana, primera, el canon romano se dice, tomando este cáliz glorioso, y un sacerdote en Filipinas o en Alemania, coge su cáliz y dice, tomando este cáliz, porque es el de Cristo. Lo que quizá no sabe es que esa frase se dijo por primera vez en Roma, en el siglo II, cuando se compuso el núcleo de la plegaria eucarística romana, y en Roma, teniendo conciencia de que tenía el cáliz de Cristo, dijeron esa frase única de la plegaria romana, tomando este cáliz glorioso. Ninguna otra plegaria eucarística, oriental ni occidental, tiene ese demostrativo, tomando este cáliz. Bien, eso que es una cosa histórica, un apoyo más para la tradición romana de nuestro cáliz, tiene un gran valor religioso. Cualquier cáliz, en cualquier altar del mundo, es el cáliz del Señor, porque es Jesús quien ofrece el sacrificio. Es Jesús quien celebra la eucaristía a través del sacerdote. Y la sangre de Cristo sacramental que hay en ese cáliz modesto o de una catedral, de donde sea, es la misma sangre que estuvo en el cenáculo, en este cáliz. Pues don Jaime Sancho, de verdad ha sido un gusto poder compartir con usted estos minutos y conocer algo que fue solamente a partir de los años 60 cuando se empezó a conocer más y además se exhibió aquí en esta capilla donde nos encontramos de la Catedral de Valencia. Es relativamente reciente que se han empezado a hacer estos estudios y yo le agradezco que nos lo haya contado don Jaime. Sí, porque es 1916 cuando el cáliz entra en la capilla. Hasta entonces estuvo en el relicario. Y a partir de 1960 es cuando realmente se considera la importancia histórica y arqueológica de nuestro cáliz. Pues muchas gracias. 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 Gracias.